En el Bispec, ustedes como gobierno de estado son parte de la junta de gobierno, ¿cuántos ayuntamientos adeudan y a cuánto asciende la deuda? Bueno, la deuda asciende a varios cientos de millones de pesos por parte de los ayuntamientos. Es un menester señalar que el Ejecutivo del Estado va al corriente en sus aportaciones, no solamente va al corriente, cubrió de manera muy importante adeudos que dejaron administraciones estatales pasadas. Y no solamente eso, ha aportado una cantidad importante de recursos para poder apoyar financieramente al Bispec, ayudando a cubrir aquellos pagos que no se han podido hacer en virtud de que los ayuntamientos no han cumplido. Sin lugar a dudas, los ayuntamientos están en falta al no estar realizando las aportaciones que por ley tienen que hacer al Bispec. En la reforma a la ley del Bispec del 2011, se faculta al gobierno del estado para que retenga las participaciones, de sus participaciones, estos adeudos de los ayuntamientos. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque hay otra parte, no olvidemos que hay una parte de la ley de coordinación fiscal que dice que las participaciones a los municipios son inembargables. Luego, entonces, ahí hay una discusión de carácter legal. En virtud de ello, el Bispec ha solicitado a los tribunales jurisdiccionales correspondientes que determinen la procedencia legal en este tipo de actitudes. Y nosotros, evidentemente, acataremos lo que definan los tribunales. De todas maneras, lo más importante, independientemente de que necesariamente tendrá que recurrirse a la ley, es que los ayuntamientos cumplan una función que legal y humanitariamente deben de estar cumpliendo. ¿Se podría hacer porque ya, digamos, es la última parte de esta administración municipal, ya se van los alcaldes, en septiembre? ¿Qué hacer para evitar, digamos, que también se quede un lastre financiero ahí en el Bispec? Bueno, lo que se tiene que hacer es llamar, como lo ha venido haciendo el Bispec, como lo ha venido haciendo el llamado del gobernador del estado, como lo hemos venido haciendo nosotros, hacer una convocatoria a los ayuntamientos a que hagan un esfuerzo y que entreguen al Bispec lo que por ley les corresponde. Las aportaciones que se hacen al Bispec constan de dos elementos. Una retención que le hacen al trabajador y otra aportación que hace el patrón, en este caso los ayuntamientos. Eso es por ley. El no estar dando cumplimiento a ello, no solamente lesiona la economía de las familias, de los beneficiarios del Bispec, sino que además representa una violación a la ley. ¿De cuánto es el déficit? No tengo en estos momentos la cifra precisa, pero son más de 400 millones de pesos. Y eso evidentemente es un lastre brutal para el Bispec. Otro de los problemas del ayuntamiento es que los laudos laborales ¿tienen un diagnóstico ustedes? Creo que también el gobierno del Estado tiene este problema. Nosotros tenemos un grave problema, lo hemos venido señalando. Nosotros cuando recibimos esta administración teníamos una cantidad superior a los mil millones de pesos en laudos laborales. Hemos venido haciendo una estrategia de negociación, de acercamiento con los demandantes y hemos venido cubriendo en parte este tipo de litigios que bueno, ahí están. Ahora, en materia de los ayuntamientos, pues es una responsabilidad que tienen que enfrentar ellos. Gracias. Estamos... Gracias.